Ok, y de esa manera, pues ya el trabajo de conciencia se va haciendo, porque para eso precisamente nos brinda el apoyo, para podernos ver a nosotros mismos. Siguiente pregunta. Quiero que, y de hecho eso también le va a servir a todos los que son papás, quieren ser papás, o están en paternidad ya, y quieran realmente hacer una conexión con sus hijas y dejarles una herencia para toda la vida. Híjole, me vas a destrozar porque tengo sobrinas, y también pensé en mi hermano, y bueno, no hace mucho tiempo, también me queda de pasar. Mira, dice lo siguiente. Esta frase me impactó y es una verdad. Escúchala. Con esto evitaremos muchos problemas, sobre todo en ustedes, que obviamente hay problemas también sexuales de carácter y muchas cosas que se resolverían si nosotros también pondríamos nuestra parte en la ocasión. Es lo que nos corresponde, porque nosotros, al amarlas, como padres les enseñamos a que recibe como hombres.